Que viva la música Yo solo cuento conmigo Ninguno sabe toda la mierda que he vivido Las perras siempre separan a los amigos Háblame de dinero, no me hables de cupido La misma esquina, mismo sueño, los mismos bandidos Los mismos envidiosos que no me quieren ver vivo No me ubican porque tengo reportado el tigo Dime que te duele, si nada te pido Siempre cuando salgo me persino Y tranquilo que tengo al nene pa' que me abra los caminos Con un chamaquito de trece que es bien fino Y pone a la familia por encima del rabino Les gusta como combino y como camino Trae la sangría que estas perras quieren vino Se enamoran si prueban lo que cocino Saca el MD que a esos totos les hace falta comino Yeah, somos los dueños de Curramba Money Vision Family, ma fucking ganga Conexiones en Marruecos y en Holanda Por eso tratamos es con el que te manda papi Así que no te pongas o sacamos los trackies, trackies Los 2011 no te dejan llegar ni a la snaggy Yo capi, si eres tan bravo vente happy Y trata los tuyos pa' ya te hayan papi Yeah, Money Vision nigga Yeah, shoutout to all my real niggas Música de Joseo baby Dímelo Sebas Dímelo Guablo Dímelo Mosta B-Y Dímelo Nathan Dímelo Shander Alzi No homo niggas Money Vision Genius Esto no es television We the hottest Mataron a Pablo Y ahora vienen por mi Mataron a Cristo Y me quieren a mi Dicen que andamos en el barrio Y que nos van a dar por ahí Que nos van a matar Plomo pa' tu el que se pase Y pa' tu el que pregunte por mi